Más información, contando las horas y con muchísimo trabajo en Enderson para la edición número 25 del festival Enderson Canta. De esto vamos a hablar con el coordinador del festival, Vicente Pérez, que ya está en línea. Vicente, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Andrea. Bueno, realmente un gusto también para nosotros poder conversar con ustedes y acercarles por lo menos a esta edición 25, que viene realmente con mucho entusiasmo y con la gente muy dispuesta. Bueno, muchísimo trabajo, los preparativos están a pleno en estos días. Sí, 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 porque la afluencia, la plaza, digamos, desde los distintos sectores es muy, muy, muy grande, de modo tal que hemos tenido que parar un poco en el sentido de que no podemos recibir más expositores, no podemos recibir llamas. Obviamente artesanos están muy restringidos. Bueno, el sector de chicos también está muy cubierto. La gastronomía está, bueno, a toda luz y con muy buenas propuestas. No solamente ya de hecho específico gastronómico, sino también desde la puesta de los lugares, ¿no? Con mucho esmero, con mucha creatividad. Bueno, todo eso le da un marco a esta 25ª edición realmente muy, muy, muy lindo, ¿no? Bueno, y muchísimo el interés de la gente, al menos aquí en la radio recibimos varias consultas de los vehículos que pueden llegar a transportar a la gente hasta Enderson, de los horarios, de los artistas. Digo, ahí hay mucha expectativa porque se lanzó un festival que tiene de todo. Sí, sí, bueno, un poco eso, Andrea, es el formato, ¿no? Enderson Ganta siempre se ha, no sé, diferenciado por lo menos en que tiene una diversidad de propuestas que no hacen solamente al eje central, que todos sabemos que es la música, el escenario central. Pero hay tanta diversidad de propuestas que, bueno, que por ahí hay algún número que no la trae o no le gusta directamente lo musical, puede pasar a otros sectores y pasarlo realmente muy bien. Así que, bueno, nosotros sabemos que hay una expectativa regional. Yo te diría que hasta cierto punto provincial, porque acá está trabajando desde ayer Televisión Pública, recién estaban saliendo con notas en directo. Bueno, hay emisoras de una gran circunferencia, digo, radial. Bueno, eso te da una dimensión. Anoche llamaba Radio Continental, también estaba llamando para saber cómo íbamos. Llamó Cadena 3 de Córdoba, digamos. Eso te marca que hay una expectativa y que, en definitiva, la lectura, por lo menos que yo hago, es que es indudable que la provincia de Buenos Aires está necesitando que hablemos de su circuito festivalero. Y cuando hablo de esto, Andrea, ¿de qué estoy hablando? De que Pehuajó tiene su festival, Bolívar tiene su festival, Deró tiene su festival, nosotros tenemos su festival, digo, empecemos a pensar como región, ya no solo desde lo individual, sino con la característica que cada uno puede tener, pero ir pensando cómo nos vamos a ordenar para ofrecerle a la provincia de Buenos Aires una alternativa festivalera, como bien lo tiene Córdoba. Yo creo que tenemos que aprender mucho de lo que han dicho ellos durante muchos años. Así que, bueno, esto está apuntando un poco en esa dirección y con ese criterio, ¿no? Bien, bueno, algunos pequeños cambios de último momento, solamente, bueno, teniendo en cuenta razones de fuerza mayor, pero todo lo demás está confirmado. Sí, 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 todo lo demás está confirmado. Bueno, el cambio fue de Nocheros por Juan Fuentes, el ex, la primera voz de los Guaira, y el otro, digamos, en ese espacio también pudimos meter a los Reyes del Cuarteto, digamos que emitimos dos para reemplazar un poco desde una mirada muy abarcativa a los Nocheros. Pero bueno, creemos que la gente lo aceptó, lo entendió, acá era una cuestión absolutamente solidaria. Nosotros respetamos dos o tres días lo que ellos pudiesen decidir, que indudablemente no habrá sido sencillo, porque sabemos que hay quienes desde el hecho artístico tienden a hacer el homenaje con una tarea, siguiendo una tarea, y hay otros que dicen, bueno, no, el dolor llega a tal punto que yo no puedo subirme al cenario. Así que creo que esta postura, bueno, fue la que se decidió finalmente, y bueno, pero con mucho respeto y mucha seriedad lo plantearon, y nosotros lo entendimos perfectamente. Y bueno, por suerte, tuvimos a Juan Fuentes, que inmediatamente nos dijo, chicos, yo voy, yo lo reemplazo. Y bueno, y a los Reyes del Cuarteto, que también asumieron una postura igual, y bueno, que la mantienen a la gente muy desiasmada. Mira, Andrea, anoche ha sucedido un hecho comunitario acá, de pronto, no sé por qué cosa vaya a saber uno, la gente invadió la plaza, y era un mundo de gente en la plaza, aún sin espectáculo, ¿no? Lo único que habíamos puesto era un DJ sobre una torre. Bueno, realmente fue fantástico, y ya te digo, no estaba previsto para nada. Así que las cantinas empezaron a abrir, se produjo toda una movida realmente más que interesante, ¿no? Bien, bueno, impresionante lo que se está viviendo en la previa de este festival realmente, y anuncia que va a ser una gran edición, y esperemos que así sea. Nos encanta ver cómo los espectáculos, como decías, de la región, que ya tienen sello propio, van creciendo, y se van instalando como una propuesta para toda la provincia. Es sumamente importante que esto sea así, y coincido plenamente con esto de regionalizar un poco, de trabajar más en conjunto, como para darle incluso más impulso a todo lo que es la actividad en esta temporada en todas las ciudades. Pero seguramente que el impulso lo vamos a lograr entre todos. Seguramente, además en esto hay algunas razones bastante interesantes, como el hecho de disminuir costos, por ejemplo. No es lo mismo que salgamos a hacer una propuesta de cuatro o cinco festivales para la gente del sonido, que se lo hagas individualmente de a uno. Digo, este tipo de cuestiones. En un momento yo trabajé siendo director de Cultura de Bolívar, con el Gato Peters y la gente de Bragado, y en algún momento creo que entró también, en algún año Pehuajó, que es lo que se llamó Festivaires. Festivaires apuntaba justamente a eso. Lo que pasa es que después cambiaron las gestiones y no se pudo continuar. Lo pudimos hacer escasamente dos años y después no se continuó la idea, pero era realmente interesante poder tener una coherencia, ya te digo, hasta casi artística, porque vos podés contactar a un artista si estás a distancia, que no es lo mismo decir para un festival que decir para dos. Claro. En fin, bueno. Creo que la cosa debería, coincido, caminar absolutamente por ahí. Bueno, para pensarlo. Vicente, vamos a recordar, porque también es una de las consultas que estábamos recibiendo, ¿cómo son los horarios de inicio de actividad en cada una de las jornadas? La actividad para viernes, para hoy viernes, sábado y domingo, empieza nueve y cuarto de la noche, cuando decimos nueve y cuarto, es nueve y cuarto de la noche en punto el festival. Más o menos se consideran, nosotros entendemos que para la una y cuarto, una de la mañana va a estar la primera noche, digamos, todas las noches terminando, más o menos una y media, dos menos cuarto, no mucho más de allí, porque tenemos que prever que también nosotros hemos puesto escenarios alternativos en el predio, con lo cual la noche de hoy está la peña del festival, después, digamos, cierra el escenario central e inmediatamente abre otro escenario en la zona de gastronómica o de cantinas, con espectáculos allá. En el día de mañana se vuelve a reírte la propuesta, más o menos hasta la una y cuarto de la mañana, y después tenemos lo que se llama Enderfeld, ya un poco más dirigido a la franja media juvenil, con DJ, pero también con tres o cuatro números, y ya el día domingo tenemos la noche del DJ, que esta sería la primera edición, sobre el Plasión Central, una vez que terminan los palmeras, inmediatamente arranca la noche del DJ, pero desde el escenario central y sobre el Plasión Central, para que todos los jóvenes den rienda suelta. Y el lunes, no, el lunes, bueno, vamos a ir con un artista local, Juan Moné Montero, que anda muy bien, que viene proyectándose muy bien, después va Juan Fuentes, va Alejandro Gardinetti, va Los Reyes de Cuarteto y va Gapornes. Esto sería lo del lunes, y allí se terminó el festival. Muy a nuestro pesar, pero bueno. Bueno, días para disfrutarlo, y ojalá así sea, por supuesto la radio queda a disposición para lo que necesiten comunicar. Agradecemos enormemente a todos y cada uno de los integrantes de la organización que nos permiten llevarle a nuestra audiencia también todas las instancias de esta otra de las grandes fiestas de la región. Sí, sí, por supuesto, nosotros también sumamente agradecidos que esto se pueda difundir. Quizás queda por decir que la entrada es absolutamente libre y gratuita, y que también tendremos aquí al Gato Peters y también tendremos a Lucas Hugo, y bueno, como decían los palmeras, en fin, la agenda, la grilla, para decirlo mejor, es realmente atractiva y creo que por ahí va a valer la pena integrarse o llegar para conocer esto. Seguramente así va a ser y muchísima gente se va a acercar este fin de semana. Muchísimas gracias y que sea con todo el éxito. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, siempre es un gusto poder conversar un rato con ustedes. Gracias y será hasta cualquier momento, y bueno, por supuesto, los esperamos. Cómo no, muchísimas gracias, abrazo enorme. Bueno, Vicente Pérez es el coordinador de El Enderson Canta 2023 en su vigésimo quinta edición, todo preparado, todo listo. Ya la gente va a la plaza por las dudas, para empezar a palpitar lo que será ya a partir de esta noche la vigésimo quinta edición de este festival. Gracias. Gracias.